¡Suscríbete al canal! ¡Porque mi madre ha matado a mi padre! Yo lo maté. Todavía está el forense sacando el cuerpo del agujero. ¿Qué agujero? Ana. ¿Quién es él? El forense ha encontrado un anillo. ¿Néstor? ¿Qué madre acusaría a su hija para librarse? Macarena. ¿Qué Macarena no fue coño? Si pensar en cómo engañarte a ti, en cómo engañar a la policía, en cómo engañaros a todos. Iván era un imbécil. ¿Me tengo que sentir mal porque está muerto? Pues no me siento mal. Hola. ¿Mamá? ¿Mamá? Hice exactamente lo que has hecho tú. Al final te has deshecho de tu marido. ¿De qué te ríes? De este puto pueblo. ¿Iremos a la cárcel, joder? Es que creo que me apetece, héroe. Yolanda ha despertado. ¿A qué cojones voy a matar a Iván? No lo sé. Júrame que no tuviste nada que hacer. Tú primero. ¿Te acuerdas lo que pasó? No. ¡No me acuerdo, no me acuerdo! ¡No, no, no, no! Tienes que recordar, tú eres la clave para saber la verdad, está en tu cabeza. ¿Y crees que con una boceta... Mi mujer está enajenada. Cariño, he matado a Néstor. Mi madre fue Macarena. Fue Diego. ¿Qué fue Macarena? ¿Fue quien mató a Néstor? ¿Tan de tarados? Puede ser. Pero oye, ¿y las risas? ¿A qué?